Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas Base de Datos ¿Qué tal? En este ejemplo vamos a realizar la práctica 1.4 que es un análisis sobre importaciones y exportaciones Para ello puse a su disposición dos archivos, exportaciones XML e importaciones CSV Estos archivos deben descargarlos a su computadora Y tienen esta estructura Entonces todo lo que hay que hacer es primero descargar los archivos Y bueno, como nos indica la práctica El objetivo es que con el empleo de Excel Realicemos un análisis de las importaciones y de las exportaciones de bienes Que hemos tenido desde enero de 1980 hasta abril de 2020 Estas estadísticas se obtienen a partir de los datos del INEGI Quien clasifica los bienes en tres tipos Bienes de consumo, intermedios y de capital Con los archivos que tenemos Vamos a realizar un análisis Todos los datos vienen en millones de dólares Y deben ser importados a un libro de Excel Yo ya descargué los archivos Están aquí Si se dan cuenta el archivo CSV Como expliqué en clases anteriores Es un archivo en formatos de texto Separado por comas Si ustedes le dan doble clic Lo van a poder abrir con Excel sin ningún problema La situación es que como es un archivo de texto Este no es un archivo de Excel como tal Cualquiera de las opciones que ustedes utilicen Por ejemplo, aquí agregar opciones de formato Si yo le inserto también algún gráfico Por ejemplo, este gráfico Y ya Y yo cierro mi Excel Aunque yo lo guarde Como no es un archivo de Excel No se va a guardar Nada de esto que hice En Excel solo se guarda texto Y solo de una hoja Entonces, si ustedes le digan Save No se los va a guardar Si yo ahorita vuelvo a abrir el archivo Sigo viéndolo igual Porque las opciones de formato no son texto Las gráficas no son texto Entonces, si no es texto No se va a guardar en el archivo CSV Por ello Pues desde que vimos la práctica de exportaciones Este fue un comentario que les hice Y todos los datos deben ser importados ¿Va? Entonces, para importarlos Yo voy a crear un nuevo libro de cálculo Y una vez que ya tengo Mi nuevo libro de cálculo creado Me voy a la pestaña Data Get Data From File Puedo hacerlo desde aquí From Text CSV O en esta parte está el botón From Text CSV Cualquiera de las dos opciones Hacen lo mismo Tengo que seleccionar El archivo que descargué Y vamos a cargarlos Los datos Listo Ahora sí Yo ya importé Todos los datos Que venían en mi archivo CSV Corresponde todo a importaciones Con los tres tipos de bien En los periodos Desde 1980 Hasta 2020 Y las cantidades correspondientes A cada tipo de bien Posteriormente vamos a importar los datos Desde el archivo XML Si vemos el archivo XML Como lo hicimos hace un rato Desde la plataforma Yo puedo abrirlo con cualquier editor de textos Por ejemplo con blog de notas Y vamos a ver Algo más o menos así La información está dentro del archivo Pero mantiene una estructura diferente No es un archivo de Excel Pero podemos importar toda la información que tenemos aquí Hacia nuestra hoja de cálculo Entonces para hacerlo Yo me voy a Get data from file From XML Y está mi archivo de exportaciones Tengo que seleccionar que el registro es lo que voy a importar Están las columnas que serán importadas Hago clic en cargar Y listo Para mantener nuestra información consistente Yo veo que En las importaciones La primera columna es el tipo Después el tipo de bien El periodo y la cantidad En el caso de las exportaciones Yo tengo periodo, cantidad, tipo y tipo de bien Entonces lo único que voy a hacer es reordenar las columnas Yo puedo Como son tablas de datos Yo puedo Seleccionar el encabezado Y arrastrarlo Hacia la posición En donde quiera cada una de las columnas Listo Ahora si las dos tablas tienen ya las columnas en la misma posición Entonces estas son exportaciones Estas son importaciones Aquí voy a generar una tabla Con base en la tabla de importaciones y exportaciones Primero voy a crear un nombre definido para esta tabla Que es solo exportaciones Y voy a hacer similar para importaciones Después puedo copiar y pegar los valores Selecciono Control C Control V Y lo puedo pegar Sin problemas Tanto exportaciones como importaciones Bueno entonces Aquí vamos a copiar En una sola tabla Todos los datos de importaciones y exportaciones Juntos 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 Bueno, entonces podemos observar que ya tenemos aquí la información de las exportaciones e importaciones respecto de los tres tipos de bien. El periodo podemos formatearlo como una fecha corta. Deben verificar que el formato llegue hasta el final de la tabla. Y tenemos la cantidad. Ya que tenemos todos los datos juntos, ya podemos empezar a trabajarlos. En el primer aspecto, en los puntos 1 al 4, nos pregunta sobre el caso de importaciones o exportaciones qué bienes presentan mayor o menor variación. Debemos tomar en cuenta todos los periodos. Hay varias formas de realizar esto. En un primer caso, la forma más rápida que yo puedo considerar es a través de tablas dinámicas. Yo puedo insertar una tabla dinámica desde este rango. Los encabezados de las columnas podrían ser el tipo, si es exportación o importación. Perdón, los encabezados de las filas podrían ser el tipo y los encabezados de las columnas el tipo de bien. Entonces yo tengo en las columnas el tipo de bien y en los encabezados de las filas, yo tengo si es exportación o importación. Para poder leerlo un poco mejor, yo voy a indicar que el formato de número para este campo va a ser currency, moneda. Ahora bien, en la práctica yo necesito hablar acerca de variación. La variabilidad de una serie de datos, estadísticamente hablando, me la indica la varianza. Entonces, en Excel, en lugar de trabajar con la suma de cantidad, yo voy a trabajar con la varianza. Listo. Ahora, rápidamente, yo puedo ver, visualmente, yo puedo ver entre estos tres valores cuál es mayor o cuál es menor. Si muchas veces estos datos pueden ser cambiantes, puede que cambien mis datos de importaciones y entonces los datos aquí van a estar cambiando. Entonces, yo lo que voy a hacer para identificar más rápido cuál es el mayor y cuál es el menor, es utilizar formatos condicionales. Tal como lo hemos hecho en prácticas anteriores, ahora yo voy a generar un formato condicional sobre este rango de datos. Voy a crear una nueva regla. En este caso, el tipo de regla va a ser para formatear sólo el top o bottom de valores. Entonces, primero yo quiero que el primer valor, más alto, tenga un formato de relleno en verde, para el más alto. Después, para el más bajo, igual, sólo para el valor más bajo, que se aplique un relleno de color anaranjado o rojo. Así los puedo distinguir. Y listo. La mayor varianza se presenta en bienes de uso intermedio y la menor para bienes de consumo, en el caso de exportaciones. Para importaciones voy a hacer algo similar. Voy a aplicar nuevamente, sólo formatos con el top o bottom. Y al top le voy a aplicar un relleno verde. Una nueva regla, para el valor más bajo, sólo un valor. Y le voy a aplicar el relleno anaranjado. Y listo. Entonces, yo puedo ir pegando, copiando y pegando las preguntas, para que sea más fácil, y yo entregue a mi jefe, en dado caso de que sea un reporte para la oficina, sólo las cuestiones que él me está pidiendo. Y listo. Pero literal, copiar y pegar, y no se ve, no se ve tan mal. Entonces. Ahora sí. En el caso de importaciones. Puedo aplicar un filtro, para que sólo vea importaciones, y no me vaya a confundir. ¿Qué tipos de bienes presentan mayor variación? Son los bienes de uso intermedio. En el caso de importaciones, ¿qué bienes presentan menor variación? Son los bienes de capital. Y lo mismo para el caso de exportaciones. ¿Qué bienes presentan mayor variación? La mayor variación está en los bienes de uso intermedio. Y la menor variación está en los bienes de consumo. Y listo. Bueno, tenemos la primera parte de la práctica hecha. Puntos 1 al 4. Ahora bien, como les había comentado, hay distintas formas para medir la variación. Quizás, alguno de ustedes, pudo haber generado una tabla, para cada tipo de variación. Es decir, generaron uno, una tabla para importaciones, bienes de capital. Que llega hasta aquí. Y pueden pegar sus datos y sobre esto, calculan la varianza. Y ya saben que esto es lo de importaciones, bienes de capital. Y hacerlo así también para importaciones, bienes de consumo, importaciones, bienes de uso intermedio, exportaciones, bienes de capital, exportaciones, bienes de consumo y exportaciones, bienes de uso intermedio. Repetir la misma operación seis veces. Pero esto resulta ser muy tedioso. Nuevamente, la forma más práctica, pues fue la tabla dinámica. Otra forma era calcular la varianza con base en fórmulas de subtotales. Yo puedo tener el subtotal con base en la varianza de mi primer columna. Pero en este caso yo estaré obteniendo la varianza total, tanto importaciones como exportaciones de todos los tipos de bienes. Pero puedo aplicar algunos filtros para que se vaya calculando la varianza con base solo en los filtros que se están mostrando. Entonces, aquí yo tengo ahora la varianza sobre bienes de capital, importaciones, bienes de capital, sería este valor. Luego puedo tener importaciones, bienes de uso intermedio e importaciones de bienes de consumo. Tengo ya el dato de bienes de capital, luego entonces para el de bienes de uso intermedio. Este es el dato. De este modo, solo hay que tener cuidado con los datos que se están, como se están aplicando filtros, algunas filas van desapareciendo. Entonces, esa es una cuestión importante a considerar. Porque de repente van a ver que los valores como que desaparecen. Entonces, estábamos bienes de consumo, bienes de uso intermedio. Y posteriormente, los bienes de consumo. Y nuevamente, ya tenemos las tres varianzas. Entonces, ya solo tenemos que verificar cuál es la menor, cuál es la mayor y repetir el proceso para exportaciones. Nuevamente, esta forma de hacerlo es un poco más tediosa. Ahora bien, la otra forma es también hacerlo utilizando funciones de base de datos. Voy a copiar primero todos los valores. Y para saber cuáles son los valores diferentes, voy a utilizar la opción de remover duplicados. Y listo, ya aquí tengo ahora todas las combinaciones posibles. Entonces, tengo el tipo, tipo de bien. Y ahora voy a tomar la varianza. Ahora bien, obteniendo los datos con el uso de funciones de base de datos, puede ser un poco más sencillo que en las otras formas anteriores, excepto con la tabla dinámica. Ahora, solo hay que ingresar los datos correctamente. En este caso, vamos a calcular la varianza. Por lo tanto, la función sería dbar p. Mi database sería la tabla 3, que es con la que estoy trabajando. El número del campo con el cual se va a hacer el cálculo sería el campo 4, 1, 2, 3, 4, que corresponde a la cantidad. Y el criterio. Si recuerdan, de clases anteriores, en este caso el criterio sería que el tipo sea importaciones, y el tipo de bien, bienes de capital. Entonces, el rango del criterio sería de f1 hasta g2. Aquí, en este caso, la tabla 3 debe incluir los encabezados. Entonces, para tomar la tabla completa es char, all. Listo. Tenemos aquí ya la varianza. Ahora, si yo arrastro, se van a ir moviendo las referencias, debido a que estuvimos trabajando referencias relativas. Pero, si yo agrego f1 a g2 como referencias absolutas, tampoco funcionaría, ya que yo estaría calculando siempre la varianza sobre este rango. Entonces, tenemos que escribir el rango de una forma diferente para que en la primera fila me tome estos valores para tipo y tipo bien. En la segunda fila debe tomar estos, tercera, cuarta, quinta, y sexta. Es decir, los valores van a ir cambiando. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. En el primer caso, tenemos f1, que tendría que ser una referencia absoluta para que cuando vayamos bajando no se mueva. f2 tendría que ser una referencia relativa porque necesitamos que ésta sí se mueva de forma similar para el campo que está en la columna g. Entonces, vamos a escribir nuestro rango de la siguiente forma. La primera parte es de f1 absoluto o f1 absoluto la segunda celda sería f2 que queda relativa. Esto forma la primera columna del criterio. Después, dos puntos y vamos a meter el rango que corresponde a g. g1 que tendría que ser absoluta para que no cambie, coma el tipo de bien que sería g2 y ésta va a ser relativa para que sí cambie. Listo. Tenemos la varianza. Ahora sí podemos arrastrar y ya tenemos todas las varianzas. Y bueno, esas fueron otras formas para poder calcular la varianza. En el segundo caso, tenemos que mostrar la tendencia anual de los tres tipos de bienes y cómo ha ido creciendo a lo largo de estos 40 años. La tendencia debe aparecer en la misma gráfica. Entonces, como son anuales, yo tengo que obtener primero las sumas por año y posteriormente voy a graficarlo. Entonces, voy a agregar la columna año y el año sería igual a la función año de mi periodo. con esto con esto yo ya tengo todos los años. Desde 1980 hasta 2020. Es importante revisar por qué estos datos vienen con 1900. son dos datos que corresponden a bienes de consumo. Bienes de consumo vienen desde importaciones y ese 1900 viene desde estos blancos. en este caso para este estudio en específico como son solo dos datos lo que vamos a hacer es eliminarlos. listo, ahora sí, tengo datos desde 1980 hasta 2020. y ahora voy a insertar un gráfico a una tabla dinámica. vamos a insertar el pivot chart con base otra vez en nuestra tabla 3 y vamos a revisar nuevamente el requerimiento. necesito observar la tendencia de los tres tipos de bienes en el caso de importaciones y cómo ha ido creciendo cada tipo de bien a lo largo de estos 40 años. Entonces, nuevamente yo puedo establecer el tipo de bien y en mis columnas el año. De este modo yo voy a observar cómo ha ido creciendo cada tipo de bien de forma anual. como es crecimiento yo voy a tomar la suma de la cantidad pero en este caso me está tomando tanto importaciones como exportaciones. entonces yo voy a agregar un filtro para poder seleccionar únicamente las exportaciones o las importaciones. En el primer caso se habla de importaciones. ahora como voy a medir tendencias el tipo de gráfico que debo utilizar es un gráfico de líneas y listo y debo intercambiar las filas por columnas y listo ahora sí yo ya puedo ver la tendencia de cada tipo de bien con base en las importaciones y puedo ver cómo fueron creciendo cada una de ellas. Finalmente para capturar la imagen yo puedo dar clic derecho sobre la gráfica ahora bien para salvar la imagen pues hay distintas técnicas que pueden utilizar creo que la más fácil rápida y accesible para todos es oprimir la tecla de imprimir pantalla pegar y pueden después recortar la imagen de modo que ajuste posteriormente tengo que mostrar también las tendencias de los tres tipos de bienes en estos 40 años pero con base a las exportaciones como yo ya tengo aquí mi gráfico hecho solo voy a filtrar ahora con base en las exportaciones y genero la nueva gráfica la imagen de поч o así aquí sabes qué aquí amigo le voy a esta bien bien lo gloria la imagen Entonces, sin hacer ningún cambio más que el tipo de filtrado, ya obtuve los dos gráficos. Punto 7. Respecto a importaciones, realizo un gráfico que muestre la proporción de los tres tipos de bienes respecto a los 40 años, a los últimos tres años y respecto al año 2020. Nuevamente, yo puedo trabajar con el mismo gráfico o puedo hacer uno diferente. En este caso vamos a hacer uno distinto. Esta sería la hoja de tendencias. Voy a insertar un nuevo gráfico dinámico con base en mi tabla 3. Nuevamente, yo voy a filtrar por exportaciones e importaciones, que es el campo tipo. Tengo que indicar el tipo de bien. Ahora los años y las cantidades. Entonces, como vamos a representar relación de proporción con respecto a un todo, yo voy a utilizar un gráfico tipo pie. Este gráfico de sectores me permite representar proporciones. Entonces, el tipo de chart es tipo pie. El tipo, vamos a poner primero las exportaciones. Los años serían en el filtro. Y listo. Ahora sí. Yo tengo aquí la proporción de importaciones en los últimos 40 años. Puedo cambiar el tipo de gráfico para que además me muestre el porcentaje de forma automática. Entonces, aquí tengo los primeros 40 años de importaciones. Después necesito los últimos 3 años y luego el año 2020. Por eso es que el año tiene que ir filtrado. Así se han movido las proporciones para los últimos 3 años. Y finalmente la del año 2020. Y listo. Si se dan cuenta, en general en los 40 años, los bienes de consumo intermedio tuvieron el 75%. En los últimos 3 años se mantuvo en 78%. Y durante 2020 ha sido el 84%. Y tenemos que hacer lo mismo, pero ahora respecto a las exportaciones. Entonces, solo tenemos que filtrar por exportaciones. Ya tenemos el año 2020. Vamos a seleccionar todos los años para que nos dé el rango de los 40 años. Y tenemos que hacer la gráfica correspondiente a los últimos 3 años. Y listo. Ya tenemos las 3 gráficas. Estas proporciones. Estas proporciones. Y listo. La práctica está realizada. La práctica está realizada. Ahora, con esta información que ustedes tuvieron acerca de la variabilidad de cada tipo de bien en importaciones y exportaciones, las tendencias que sigue cada tipo de bien en importaciones y las proporciones que representan respecto a un total a lo largo del tiempo, por ejemplo, ustedes tienen que analizar en qué tipos de bien invertirían. Esta ya es una respuesta personal, pero deben fundamentarla. Este este tema se mostraban que ... ¡Gracias, por supuesto! Gracias por ver el video.